Subtitulado por Jajaja Quien muera va a probar gallena No, no lo que me queda Una línea Dios Resuoblo eh No Mi boca tío Me esta ardiendo de verdad Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy aquí con Leroy Smerlín porque vamos a hacer un vídeo muy chulo Wargaming me ha contactado para que pruebe su juego, World of Tanks Y vamos a hacerlo de una manera muy divertida y muy guay Vamos a hacerlo con un reto De quien muera va a probar cayena Que es como un picante bastante fuerte A ver, tampoco es el chile jalapeño, pero pica bastante Yo probé hace mucho una y pica, pica Yo no lo he probado pero huele muy fuerte Así que esperemos que se ve bien el juego Así que nada, dentro vídeo Bueno chicos, vamos a meternos en el juego Hacía muchísimo que no encendía la Play 4 Tenía muchísimo polvo, así que nada Nos metemos en World of Tanks Y vamos a continuar Así que nada, lo primero, gracias a Wargaming por darme esta oportunidad Y vamos a probar el juego a ver que tal está En Play 4 nunca jugué, subí un vídeo hace tiempo en PC Y estaba guay, lo que pasa es que me mataban mucho Y como me maten mucho esta vez, igual muero Igual muero y bueno, claro, si me matan, muero, ¿no? Lo que no has dicho es que lo que vamos a hacer es jugar a un modo nuevo Sí Vamos a jugar a un modo nuevo que se llama Historias de Guerra Que es principalmente lo que han metido A ver que tal está La verdad, no he jugado nada, no he visto nada Así que va a ser primeras impresiones Y bueno, solo es exclusivo de consola Para PC creo que nos da esta misión Y nos estamos metiendo en el juego Tengo ganas de probar esto Lo más importante Sí Es gratis Es gratis, es gratis Y el juego también Todo, todo es gratis O sea, para jugar online no tenéis que pagar nada O sea, ni PlayStation Network ni nada Porque yo no tenía Se me había acabado, la verdad Es un dato muy importante, la verdad Dios, es que esto ¿Tú sabes lo que va a picar esto? El juego Vale, estamos aquí Jugué los tutoriales, eso sí Para ver cómo jugaba el juego ¿Qué estoy diciendo? ¿Y tú cómo jugaba? Puede ser que ya he bebido el ginebra Para ver cómo iba el juego Así que lo primero Vamos a meternos aquí en Historias de Guerra Bueno, en Historias de Guerra Que estamos aquí dentro Vamos a meternos Tenemos dos misiones Como decía antes Así que bienvenidos a Hermanos de Blindaje Tripulación de la Historia Y claro, la historia Vale, vamos a iniciar La historia A ver qué tal Es que tengo miedo Me van a reventar Pero a ver, ¿cómo lo hacemos, tío? En plan Si me matan a mí Me tengo que comer Un poquito No me la... No, de momento no Vamos según avance el vídeo Bueno, aquí Verano de 1944 Quinto cuerpo mecanizado afuera Vale, qué tiempo es Hostia, cómo mola el diseño, tío Es así como muy kartu, ¿no? Sí, hombre, así como tipo Gomi No, 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 no No, no, no Desde las patreras de Detroit Directamente a la frente de Atlanta Y no eran solo los carros de combate Que se inspiraron a la bús Los estadounidenses se inspiraron también A combatientes experimentados Y también a combatientes experimentales Y también a combatientes experimentales A ver, estoy escuchando Lleguito Siempre son mola los mola con los videojuegos No, tío Eh, suele el fuego Ahora como mola el fuego Es como super real Está hecho real, sí Camara y torreta Dios Vale, vale, vale ¡Este! Yo no sé jugar Te me acabo de dar cuenta ¡Es verdad! Sabéis de disparar Yo he vuelto a tener... Este chaval Ejército en vivo Vale, vale Vamos a empezar ya Posibilidad de perforación Recargando Recargando Vale, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Vale Este es el zoom, ¿vale? Con este es a punta ¿Por qué no hacemos una cosa mejor? Porque si no vamos a pasar lo difícil Cada vez que falle es un tiro Buah, no, tío O sea, como era un mordisco Y cada mordisco es medio Vale, vale Ahí hay alguien Ahí hay alguien Es que me voy a poner nervioso Por la gallina Ya veréis Vale ¡Oh! No hace mucho zoom esto Vale, le he dado, le he dado, le he dado Lo sé yo, eh Sí, sí, sí Vamos Que me le cargo Vamos Dios, me la ha quitado Se le ha cargado otro Vale, creo que me No sé si me tengo que mover de aquí No, porque de hecho Aproveché la posición de la colina Ah, vale Perfecto Menos mal que está el Capitán Geray para Sí, yo soy el coronel Santos Ahora mismo Vale Bueno chicos Nos habíamos equivocado Nos hemos metido en una misión Que era el tutorial Porque no sabemos leer Ahora sí que empieza la historia De Flashpoint Que la que tenemos Que realizar Invierno de 1948 Punto de control alfa En algún lugar Donde se ha ido el texto La guerra había terminado Los aliados habían ganado Y eso, o eso pensaban Es de nieve Este mapa No he jugado a bien nieve Sigue teniendo el mismo estilo Está guay Sí Es así como muy cartoon Nunca ha rentado a realizar Suposiciones Especialmente cuando hay rusos Envueltos Vale, igual aquí ya estamos Sí que muertos, eh ¿Ves? Aquí hay rusos Aquí hay que coger el vodka El mando británico Había movilizado Sus blindados pesados Y avanzaban hacia el este Dentro de la Alemania Ocupada por los soviéticos Los van a matar Qué marido de las ruedas, tío Mira Es verdad Los rusos tenían Berlín cercada Y estaban dejándola lentamente sin vida El objetivo británico Era establecer la línea de suministros Para la ciudad Cercada ¿Y lejada? Bueno, recordad que tenemos aquí Para cuando maten a cada uno de nosotros Cayena ¿Vale? Que nos vamos a tener que Tomar media de momento Según avancemos Nos vamos a tomar más Pero pica mucho El capitán Tosson De la séptima división Acorazada A las ratas del desierto Se le había dado un poco Indiviable Y no sé qué ponen Thompson No estaba dispuesto A admitirlo Vale, cruzando la línea Cámara y Torreta Bueno, un poco los contreles Vale Empezamos Siete segundos Los contreles ¿He hecho los contreles? Sí No sé hablar, chicos Tengo ganas de comer mi cayena ¿Tú no? De no, pero una Un poco de Un poco de pimienta, sí Sí Vale, 260 metros Tenemos que ir hacia allí Tienes que ponerle Un flashback De cuando comí pimienta En el vídeo del que va El fiery Vale, ahí tenemos el zoom Vale, aquí podemos Echar la cámara para atrás 73 proyectiles Eh, asegura la ubicación De la ruta del convoy Gana sin coger ninguna Mejora de munición Bueno, estos son objetivos Para desbloquear Imagino lo que Lo que no sé Si me podré cargar esta valla Podré ¡Oh, sí! Mierda, hay un taque ¡Hola, hola, hola! Ya empezamos, eh Aquí, aquí sí Esto no lo de antes Espero que mueras Rodea un Kurmanov Habré visto un resumen De la visión anterior Pero no han muerto ni una vez Entonces Esperemos que se muere ahora Por fin No, lo de anterior Era el tutorial Dios, Dios Espérate, espérate Es que eso es fuerte, eh Me estoy poniendo nervioso ¡Hola, hola! Espérate Que viene, que viene Por detrás, por detrás ¡Oh, espérate! No sé qué estoy haciendo Me estoy poniendo nervioso ¡Dispara! Vale, le queda poca vida, eh Le queda poca vida Ahí Vale, pues muerto No tengo toda vida, tu tío Ya hacía yo antes Que la misión era como muy sencilla Pero ahora se está complicando Porque esta venía a dispararme Nada más verme Vale, por aquí rompemos esto Que es lo guay Se puede romper todo Vamos por aquí ¿Se pueden romper los árboles? Pues no, no sé Vamos a probarlo En todos los juegos Los árboles son indestructibles Aquí no Aquí se puede Es que en GTA Pues cargarte lo que sea Pero los árboles son indestructibles Ya, pero en el juego, eh Sí Vale, ¿De dónde debo ir? Que no veo el minimapa Eh, a por aquí Vale, creo que me tengo que quedar aquí Hasta que vengan más tío Ah, no, mira Me han dado una nueva ubicación Vamos para allá Ubicatado Ubicatado Bueno, hay que las harían Piernas al tanque, ¿te imaginas? Y empezó poniendo a Drift, la nieve Hostia, a Drift con un tanque De lado, tío Tiene que ser difícil, eh De lado, Racing Galicia Para explotar el tanque Y me tengo que comer la candilla Hostia, ojalá, chaval La vida es aquello, abajo, izquierda Eh, lo verde Me gusta lo verde Me ha quitado Me ha quitado poco, eh No creo que ni te he quitado, eh Bueno, no me ha quitado nada Pero no me ha quitado nada Porque tengo el blindaje Y no sé Me habrá dado en el blindaje Y no sé la verdad Pero bueno No me quitan, no me quitan vida Al momento, eh Vamos, vamos ¿Le he dado? No, se ha ido la bala Hola, buenas Ahí, atrás Después le quito De momento no me he quitado ¿Cómo me están quitando nada? Hostia, ¿me están quitando nada? Sí, me están dando ¿Y si eso no la había estado muerto ya? Espérate, cállate, cállate, cállate Para, para, para Me estoy con el... No, tío ¿Pero mis amigos dónde están? ¿Mis compañeros? ¿Dónde está mi compañero aquí? ¡Protégeme! ¿Cómo se llama? Genún No, Centurion Si me ha tomado una mierda También te copes la avenida Sí, claro Espérate, miro el árbol y me la cargo Voy a salvar a mis compañeros, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos Este juego es estrategia, eh No es de ir al saco No es un calotuti ¿No sube el cañón? Ahí, atrás, atrás, atrás ¿Qué pasa? No puede disparar, el cañón ha sido dañado ¿What? Hostia ¿Qué hago? Ah, vale Está recargado, vale, vale Vale, vale Vale, perfecto No se llama Me va a dar la gracia Car... ¿Qué pasa? 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 El cañón sale abajo a la izquierda que estás dañado O sea que... Sí, sí, sí Y la parte de atrás está aumentando más, tío Sí A ver... Voy a ver si vienen para acá Madre Madre Tío ¡Qué malo eres, chaval! Me están dañando encima Yo creo que te mereces comerte una guindilla, eh Y seguir comentando De momento nos han matado, o sea que la guindilla Qué tramposo, tío ¡Hola! No sé si me ha dado, chaval, sí, sí El niño que dañado ponía No, vale ¡Hola, qué caso, tío! Te he cagado Vale, aquí, otro Vamos ¿Qué ha pasado? No, 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 esperate, esperate Estoy poniendo en el... Por ahí Estás fallando, yo creo, eh No sé Es que tengo que esperar a que recargue De la otra tampoco le da, macho De la otra, venga Se la meto por ahí Hostia, le da ante la cabeza Vale Eh, tengo un montón de... Te han reventado a la parte izquierda Estoy un poco reventadísimo Te he dado ese todo sentido Gran disparo, odio Buah, gran gestión Es este Bueno, estoy yendo aquí ¡Ulo, ulo, ulo! Acaban de aparecer más tanques Venga, esta va a ser la buena De que te mueras, copi Tío ¿Por qué me deseas el mal? Es mi compañero de armas Si quieres que me muera Poder atravesar el muro este Aparecer como súper épico ¡Uf, dios! ¡Madre mía! Este tío no se lo espera Mira, no ha dado ni la vuelta ¡Ulo! Lo ha reventado un tiro, ¿no? No, no, me he cargado otro... Ah, sí, puede ser ¿Cuál? No he salido la medallita tampoco, ya Vamos 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 Y para Es una dificultad No, yo no he tocado nada, ¿eh? No he tocado nada Mierda, encima me he echado bien a otro lado Estoy seguro de que antes de que viniese lo ha preparado para ponerlo en fácil Venga, que queda nada Cargaros Cargarosle Cargarosle Eeeeh... ¡Pum! Mira, me la han quitado ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Que me está quitando un montón de vida! ¡Gira aquí! ¡Gira aquí! ¡Gira que queda, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Todo otra vez! ¡Está reventando! ¡Está reventando! ¡No te escondras, tío! ¡No, no, no! ¡Me voy, me voy! ¡Dale el turbo! ¡Dale el turbo! ¡Dale el turbo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tío! ¡Te coges frantera, eh! ¡Te coges frantera! ¡No, no, enteras! ¡Un golpe más! Te queda un golpe, tío, te queda un golpe Dime que... ¡Es una detrás, es una detrás! ¡No, no, no, no! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, banda, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Qué mierda! ¡Dale lo que me queda! ¡Una línea! ¡Es un soplo, eh! ¡Dios! Como decía, un niño de una piedra Ahora para hacer un niño de una piedra De una piedra y explota el tanque, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo ya no salgo, eh! ¿Dónde está? Estaría guapo que hubiese alguna mina anti-tanque en el suelo ¡Bum! ¿No se recupera esto? ¡No! ¡Qué vena, tío! ¡No jodas! ¡Es realista, tío! No puedes recuperarse un tanque así... ¡A la solución! A ver, a ver, compañero... Vete... Puedo mandarle al ataque, venga ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cerdo! Al ataque ¡Ayudas! ¡Ayudas! ¡Afirmativo! ¡Qué grande, bodyguard, eh! ¡Van a por él, eh! ¡Van a por él, eh! ¡Menos 151! ¡Uh! ¡Me lo he cargado! ¡Es que no se siente! ¡Eh, pero que quedan más! ¡Quedan más, quedan más! ¿Eso lo puedo romperlo? ¿Se lo han cargado? ¿Puede ser que...? ¡Dios! ¡Sí! ¡Deja tomando abajo! ¡Vale, estoy tomando la bandera! ¡Ay, es lo que me queda de vida! ¡Pero la siguiente es la buena, eh! ¡Está muerto! ¡Sí, pero si me matan en que acepto la misión, eh! ¿Otra vez? ¡Sí, creo que sí! ¡Vamos! ¡Ulo, oro, oro! ¿Dónde es? ¡Hostia! ¡Pedazo! Eso tu coche lo hace también, ¿no? ¡Sí, sí! Ahí va la suspensión roscada, este tanque! ¡Vamos! En el momento creo que aquí no va a dar ninguno. Voy a tomar... Un montón de banderas, de verdad. Aquí se me... ¡Sí! Estoy nervioso, eh! No pierdo ni niña, está muy bien. Yo, solo para recordarte que le queda uno de vida. O sea, algún golpe de vida. Ah, no. Es decorado. Huele, huele. Mira que bien huele, por favor. Huele... Huele rico, rico. Huele a picante. Puto, este. ¡Uh! Lo he dicho, lo he dicho. ¡Qué asco, tío! Me he pasado la misión. He tratado. ¿Cuántos puntos? ¡Han nada de vida! ¡Qué asco, tío! Un trofeo ganado, operatividad máxima. Trofeo ganado, no has comido guendillas. Bueno, 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 perfecto. Pues segura... Todos los objetivos, eh. Los secundarios también. Ganas sin recoger ninguna mejora de munición. Ni siquiera las hemos visto. Eh, no, no he visto nada. Bueno, el mapa sí que había visto yo. No he dado ningún punto. Perfecto. ¡Buah! ¡Enhorabuena! Bueno, esta es la misión que hemos hecho de Flashpoint, que es una de las nuevas que han incorporado. Y ahora vamos a irnos al online, que es donde está la gente, porque esto es una misión de modo campaña, que han metido nueva. Y nos vamos al multijugador y a ver qué tal. Estás en una cola de batalla. Vale, amigo. Venga, a ver. Eh, ¿vas a jugar tú primero? Sí. A ver, ¿qué tengo que hacer? Es muy fácil, los controles. Este... Apuntas. Disparo. Y disparas con este, y con este haces zoom, para acercarle, ¿vale? Vale, te has metido en minas de lluvia, batalla estándar. ¿Minas de lluvia? Sí. ¿Dónde está el D? Ah, bueno, minas y luego lluvia. Igual es porque está lloviendo, no lo sé. Detección objetivos, bueno, te explica un poco aquí esto. Guau, va a morir este chaval. ¡Oh! Está lloviendo, qué guapo. No había jugado todavía con un... Eh, mira la pantalla, se ponen las botas a la pantalla. Vale. ¿Estás jugando con gente real? A ver, apuntalos. Choco Camille. Choco Camille. Quinto Power. Tío, yo quiero jugar con Bodyguard. Sí, esto yo creo que es gente real ya, eh. Sí, sí, sí. Pero yo quiero jugar con Bodyguard, tío. Nuestro amigo. Eh, Bodyguard. El barrio de Bodyguard. Se ha ido por ahí. Se ha ido de compra, joder, tanque. ¿Te imaginas? Voy abriendo ya esto porque... No, 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 no. Vale. Vale. A ver, tío. Este hombre de Noriex no quiere jugar, tío. No quiere jugar. ¿Puedo matar a este? Uy, 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 uy. No, no le spares tú. Pero no le quita vida. Mira, veis como cada... Bueno, de ver... No, no. Los tanques son diferentes. Ese tiene otro camuflaje. Lleva la bandera a Alemania. Eh, de momento no sé dónde hay que ir. Creo que es Dominio. Ay, madre, qué malo soy. Pero cómo... ¡Ah! Que me está matando. No lo vale, vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me estáis disparando por todos lados. Me estáis disparando por todos lados, tío. Me estáis disparando por todos lados, tío. ¿Midia? Sí. Bueno, me quembrada, tío. Me quembrada, tío. Me quembrada la leche. Bueno. Para que lo veáis. Me viene la cayena. Me estáis disparando, eh. ¿Qué tal que te digo? Venga. 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 ¡Hostia! Creí que no picaba tanto. Espera, espera. Espera, sí. Ahí. ¿Todo? ¿Estás bien? Estás pierdoado, tío. Mira, mira. Mira, cámara, tío. ¡Qué asco, tío! ¡Mira! ¡Qué malas, tío! ¡Eh! Dame agua, tío. ¿En serio? Dame agua, dame agua. ¿Qué tanto? Corre. No, hay que resistir un poco. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡En serio! Me están llenando los ojos. Me están llenando la boca ya, tío. ¡Hala, hala! Dios, qué malo. Yo eso me lo guardo, eh. O sea, es que te matan. ¡Juega, juega, juega! No, porque hay que regresar al garaje. Tenemos que empezar otra vez. Tío, no tengo una misión. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pica muchísimo, tío! Vale, eh... Bueno, pues vamos a darle otra vez en batalla. Ah, claro. Tengo que esperar ahora. Tío, no lo estoy exagerando, eh. Me pica muchísimo. Voy a beber, voy a estar nada para la boca. Al baño. Sí, seguro. Me pica muchísimo, tío. Es que hayena solo. ¡Ah! ¿Dónde está el baño? ¡Ah! En otro edificio. Vale, me acabo de comprar un tanque, no sé cuál, pero para jugar. ¡Ah! He comprado esto, en serio. No tiene cañón. No tiene cañón. Estoy. ¿Cómo es una entera? Me toca, me toca. Chavales. Si no se como una entera, quiero que deis dos mil likes. Dislikes. Dislikes. ¡Dame agua! Y encima tiene una cosa que parece de cartón. O sea que... Yo voy sacando la cañona allá y te voy a dar a oler, ¿vale? Si quieres. Ahora vas a coger una grande. Te vas a... Te vas a... No. He leído que lo picante, cuanto más pequeño, mejor. No sé dónde lo leí, pero es verdad. Eh... Pasan todos. ¿Cuál quieres que coja? Vale, todo. Dios. Vale, empezamos, eh. Vale, voy a probar a ver si me puedo meter en el comedor de esta casa y me encierro. Me voy a dar esta. Y se la va a comer. ¿Qué voy a hacer con esto, tío? No, no, no. Me da igual. No, no, no. Yo me voy a meter aquí. Vale. Voy a jugar muy bien, ¿vale? Yo soy, eh... Un jugador espector. Espector. Muere, muere, tú. Ve oliendo. Venga, 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 muere. Uh, ¿qué es esto? Buenísimo tiro. Buenísimo tiro. Que no llega. No llega, no llega. Vale, a ver, fuera de alcance. A ver. Ah, vale, ahora sí. Vale, hay que esperar a que el punto se quede ahí. Dale, dale, dale. Espérate, espérate. ¿Eh? Cuidado. ¿Qué malas? Estoy disparando balas de ping-pong. Igual es una pelota de tenis. Qué ridículo. Eh, ha muerto. Dios. Ya estás fuera. No, 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 no. El baile de la amatorca. El baile de la amatorca. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, que te vas a comer esto. Que te vas a comer esta cosa que es muy grande. No, 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 no. Espérate, espérate. Espérate. A ver si es agero o no. Espérate, espérate por un minuto. ¿No es ageroso? No es que se vuelve la boca. Aguanta, 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 aguanta. ¿Estás vamos? ¿Estás agero, no? Tío, es agero. Se puede quedar obviamente agero. He sidoñista. Pues de costas, tío, eh. Pues es que. Bueno, jajaja. Me he quedado en la cámara, tío. Seca y estaba andando ahí y esta. A ver a la hostia. Y bueno, chavales, a partir de ahora este canal va a ser mío porque Marcos estaba un poco muerto Bueno, Marcos, ¿qué opinas? No, no, deja de beber agua, que yo no he bebé tanto ¿Qué pasa donde te ponéis? A ver, mira, mira la cámara Dios ¿Qué pasa? ¿Pica o no pica? Mucho Que digo, que exagero Pero es que ahora te va a empezar a doler Ahora va a empezar a doler Joder, mi amor, ¿eh? Se está moviendo la cabeza Pero la tía con tu c... Mira, 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 ¿qué hará? Vámonos Vámonos Está llorando Me he llevado exagerado Chavales, si no os lo creéis, probadlo O sea, es algo que se puede encontrar en cualquier supermercado, yo creo Y pica muchísimo, muchísimo Otra, así que como 10 Otra Ni de coña, ni de coña Ni de coña, que duele, tío, que duele Si llegamos en este vídeo Muchos likes 10.000 likes Continuamos Y va a ser todo el rato comiendo esto 10.000 likes 10.000 11.000 likes 11.000 11.000 likes y me pongo a hacer otro vídeo con cayera Ay, mi boca, tío Me está ardiendo, de verdad Que no, pero es que A mí me dolía O sea, me dolía de como si estuviesen con un mechero aquí A mí, a mí, a mí Me está ardiendo Parece que es una mierda Que estamos exagerando Pero no, le está quemando la boca Si se puede ver en el vídeo Que te he llevado desconfiendo Con la cara que tenías En este vídeo, principalmente Queríamos hacer la misión esa de Flashpoint Pero ahí, pues, era un poco más fácil Y no me han matado Pero en cuanto nos hemos metido a la araña Habéis visto que hay mucho pro No puedo hablar Me está quemando la boca, en serio Y va a ver esto, tío Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo mucho Como digo Si vamos a hacer mis likes Vuelvo a traer a esta persona aquí La recojo de la calle Donde vive En los cartones Y va a ser solo online, ¿vale? Solo online, solo online Así que poco más Muchas gracias a la gente de Wargaming Por esta colaboración con ellos Y tenéis un enlace en la descripción Por si queréis registraros En World of Tanks Tenéis un tanque gratis Y tres días de premium Gracias a un código promocional Que me han dado Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo Tenéis el canal de este personaje En la descripción Seguidme en Twitter y Instagram Para estar informados de todo Y nos vemos en la próxima Y celebramos con otra Y me lo pienso Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!